Bueno, buenas tardes. Queremos mostrarles cómo se ha fabricado la primera formación del ferrocarril Sarmiento. Como ustedes saben, cuando yo me hice cargo del Ministerio de Transporte, analizamos con la Presidenta de la Nación la situación del parque ferroviario y Cristina tomó la decisión de adquirir material rodante para 5 líneas del área metropolitana y trenes a larga distancia, 0 kilómetros. Por supuesto que para nosotros la prioridad en materia de fabricación fue el Sarmiento. Hemos adquirido en el Sarmiento 25 formaciones de 9 coches cada uno. Para el Mitre, 30 formaciones de 6 coches cada uno. Para el Roca, 300 coches. Belgrano Azur, 87 coches. Y para larga distancia, Mar del Plata-Rosario, 220 coches. Hoy para nosotros es un día de enorme alegría y satisfacción porque podemos compartir con ustedes todo el proceso de fabricación desde el inicio hasta el final de la primera formación del ferrocarril Sarmiento. Si les parece, yo les invito a ver el video y después a dar detalles con respecto al mismo. Gracias. 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 No solamente estamos llevando adelante este proceso de puesta en valor específicamente del ferrocarril Sarmiento con la incorporación de formaciones que son claves y estratégicas porque las dificultades que hoy presenta el sistema ferroviario argentino está vinculada a la poca cantidad de formaciones y a la antigüedad de las formaciones que como también yo le he señalado tienen un promedio de más de 50 años sino también esto se integra con una puesta en valor del sistema de infraestructura en términos generales. Las vías nuevas en lo que respecta al Sarmiento y por supuesto en otras áreas metropolitanas como por ejemplo la ejecución en este momento de la renovación total de la vía José León Suárez-Retiro como así también el inicio de la obra a Rosario y a Mar del Plata. Otro tema clave que es el tema de los recursos humanos. Hemos creado los centros de recepción de Motorman. Estamos llevando adelante exámenes con mucho más exigencias. Ustedes saben que hoy los exámenes psicofísicos los lleva adelante el Instituto Nacional de Medicina Aeroespacial. Hoy ya tenemos más de 110 Motorman relevados de su estado de salud. Empezamos con aquellos que estaban precisamente bajo un periodo de licencias. Es decir, como ustedes ven estamos invirtiendo en todos los aspectos que hacen a que finalmente los pasajeros puedan viajar mucho mejor. Estamos en ese camino en lo que respecta a nuestra gestión. Nos sentimos acompañados por la Presidenta. Y bueno, tenemos este desafío que es que la gente viaje mucho mejor y poco a poco como ustedes ven lo vamos logrando. Quería fundamentalmente mostrarles porque me parece un hecho muy importante. Hace 52 años que no ingresaba ninguna formación nueva a la Argentina. Han ingresado nuevos coches. Vuelvo a repetirle, la renovación total de la línea San Martín ya ha ingresado. Ha ingresado el 50% de los coches a larga distancia. Y ustedes han podido apreciar ya la fabricación de la primer formación del ferrocarril Sarmiento que va a estar despachada el 5 de enero rumbo a la Argentina para ingresar los primeros días de febrero. Quedo para todas las preguntas que ustedes me quieran formular. Ministro, Julieta Albul de Canal 7. Yo recuerdo que días después que usted vino de China iba a ir una comisión de trabajadores a Qingdao para interiorizarse de cómo iban a funcionar estos trenes. ¿Cómo fue el intercambio? El intercambio, a ver, primero lo importante es, otro dato relevante, es que los directivos de la empresa CCR han cumplido con el compromiso que habían tomado cuando nosotros visitamos la planta con el compromiso de que la decisión del Gobierno Nacional era primero una etapa de adquisición al contado y algunos ramales financiados, pero fundamentalmente íbamos a tomar en cuenta aquellas industrias que se radicasen en la Argentina. CCR estuvo hace pocos días en la Argentina, sus directivos, y visitaron 9 plantas de pasajeros y de carga. Está evaluando la adquisición de una planta o de pasajeros, una de pasajeros, perdón, y otra de carga, o también la alternativa de asociación con alguna empresa local. También estuvieron los que llevan adelante el sistema de señalamientos, que es CRSC, que es la única empresa del Estado, China, que es la que está llevando adelante el sistema de detención automática para el Mitre y el Sarmiento. Y en los próximos días estamos enviando 33 personas que van a ser capacitadas en la planta en los distintos aspectos, en algunos casos instructores, para llevar adelante la capacitación al resto de los motorman que van a desempeñar esta tarea en estas nuevas formaciones a partir del año próximo. ¿En los próximos días están viajando? En los próximos días están viajando 33 personas a China, a la planta, a recibir capacitación. Ministro, Janina Álvarez del 5N. Usted dijo que llegan en febrero. ¿Cuándo comienzan a funcionar? Y obviamente que esto, más allá de brindar una mejor calidad al pasajero, es también para los trabajadores. ¿Cómo tomaron ellos también la llegada de estas unidades? A ver, el compromiso era a partir de abril. Nosotros cuando visitamos la planta le hicimos saber que teníamos realmente mucho interés en que se adelanten los plazos. De ahí que la empresa ha cumplido con este compromiso que es tener algunas formaciones disponibles con unos 60 días de anticipación. La primera formación es despachada del 5 de enero, está llegando en febrero y tienen 6 meses para integrar la totalidad de las formaciones. Así que calculamos que junio, julio, deberíamos tener las 25 formaciones en la Argentina. No, no lo vamos a hacer funcionar todas juntas, vamos a hacer el alistamiento a medida que van llegando y las vamos a ir poniendo en funcionamiento. Los trabajadores, por supuesto, en su mayoría se han manifestado orgullosos de ser parte de un proceso de transformación inédito que estamos viendo en el ferrocarril Sarmiento. Imagínese usted, un motorman que estaba acostumbrado a manejar una formación que tenía 60 años, poder manejar una formación con otro tipo de tecnología y bueno, cero kilómetros como son estas formaciones que están a estándares de las mejores formaciones de cualquier sistema ferroviario del mundo. Sí, con lo que entendí se va a duplicar, Agustín Milik para 360 TV, se va a duplicar prácticamente la capacidad de viajes y de formaciones que van a dar servicio. ¿Se tiene pensado hacer algún plan para soterrar los pasos a nivel? Porque esto va a generar cierto tiempo entre formación y formación que va a dificultar el tránsito de un sector a otro de la ciudad. Sí, ese es un tema importante. Nosotros estamos llevando adelante un plan de pasos bajo nivel único en la Argentina, no tiene antecedentes. Hay 61 pasos bajo nivel en el área metropolitano, de los cuales el 50% ya han comenzado. Es un programa de desarrollo de infraestructura ferroviaria municipal que pusimos en marcha con la Presidenta de la República y están en ejecución ya 30 de ellos y los próximos 30 deberían estar en marcha antes de fin de año. Es un proceso descentralizado, digo, porque el proceso de ingeniería, como así también de licitación, es llevado adelante por cada uno de los municipios. Y esto, por supuesto, que como señala usted, nos facilita muchísimo el tema de los inconvenientes propios que trae una mayor frecuencia sobre una trama urbana que tiene pasos a nivel. Estos son 61 pasos bajo nivel, de los cuales, vuelvo a repetir, el 50 está en proceso de ejecución y el otro 50 debería estar antes de fin de año. Acá, Ministro. Ricardo Romero, de Telefe Noticias. Recordar, quizás, cuánto costó cada una de estas formaciones, cuál fue el monto total abonado para la provisión de estos elementos nuevos para el ferrocarril. Y, por otro lado, la consulta tiene que ver con el servicio de media y larga distancia. ¿Hay algún convenio con esta empresa u otras empresas chinas para poder fortalecer ese servicio que todavía está como deuda pendiente, se podría decir? A ver, el precio, la operación del Mitri de Sarmiento Juntos, que fueron 409 coches, creo no equivocarme, estuvo en 515 millones de dólares, de los cuales, aproximadamente, cada coche costó 1.300.000 dólares. Fue una operación sumamente conveniente, precios de referencia de coches similares están por encima de cada uno de los coches de unos 500.000 dólares, cada coche. Así que fue una operación muy buena, de la cual ya hemos entregado el 30% del anticipo. Con respecto a larga distancia, es otra empresa la que lleva adelante la fabricación de larga distancia, es CNR. Los chinos tienen empresas del Estado, con capital en su totalidad del Estado, que son estratégicas como son las ferroviarias. En materia ferroviaria compiten una empresa que es del norte y una del sur, una es CNR y otra es CR. Precisamente nosotros hicimos una compulsa de precios entre ambas empresas. Y, en lo que respecta a larga distancia, solamente se entregó el 15% y el resto se financia a 15 años. De las 220 coches, ingresaron 110. Estos coches, diríamos, cuando estén en su totalidad, van a prestar servicio. A Rosario y a Mar del Plata. Rosario, hemos adjudicado la obra, son 515 kilómetros de vía, en 11 tramos simultáneos, para que nosotros creemos que entre 14 y 16 meses debe estar terminado. Y a Mar del Plata, hemos adjudicado ya la curva de Chascomús, que va a cortar mucho el plazo del viaje, porque evita pasar por 17 pasos a nivel. Es una obra que estaba prometida desde la época del doctor Alfonsín, de la Presidenta, allá por el año 85. Y estamos haciendo el ingreso Viboratá-Mar del Plata, en la cual el obrador está instalado en la localidad de Cobos. Juan Pablo Peralta, Radio El Mundo. Ministro, uno de los que tuvo todo este tema de los vagones del tren, era por qué no se habían fabricado en Argentina. Creo que usted ya algo dijo, pero me gustaría que lo ampliara. Y la otra es la pregunta de rigor que le hago siempre, siguiendo un poco la línea de otro colega, que es, si me podría explicar algo que ya le pregunté varias veces, que es el tema del soterramiento del Sarmiento, porque nunca me termina de cerrar. ¿Qué pasó? Porque al parecer el problema venía por el financiamiento. Usted dijo que estaba por salir. Yo asistí a 4 o 5 presentaciones del soterramiento y todavía no pasó nada. Siempre se le pregunto como usuario del mismo tren. A ver, el tema del soterramiento, seguramente que resuelve el problema estructural de una línea que tiene una cantidad de pasos a nivel importante. Sobre todo en una zona donde la vía divide la trama urbana, generando problemas urbanísticos por todos conocidos. Desde atacamiento al tránsito, accidentes a peatones, accidentes vehiculares, contaminación. De ahí surge la decisión política del Gobierno Nacional de llevar adelante el tema del soterramiento. No es ajeno a ninguno de ustedes que hubo una crisis internacional en el medio y que en realidad esta obra tan importante que era en su primera etapa, si mal no recuerdo, 11.600 millones de pesos, sufrió un problema relacionado al tema del financiamiento. La Presidenta de la República inició nuevamente las negociaciones con la Presidenta de la República del Brasil y lograron que el BANDES sea el organismo, el banco que financie la obra. Bueno, está en ese proceso y la obra es una obra que lleva adelante y ejecuta la Secretaría de Obras Públicas. Y está trabajando en ese sentido. Primero por la envergadura de la obra y después porque en realidad requeriría de financiamiento. De cualquier manera nosotros, más allá de esta obra, nos pusimos como desafío mejorar fundamentalmente y transformar el actual salmiento, cosa que estamos llevando adelante. ¿Y la otra pregunta suya? Sobre el tema de la construcción, ¿habíamos podido comunicar esto? Ah, mira, nos encantaría. Lo que todos seguramente quisieran escuchar de acá es lo que dicen muchos que, digamos, están muy alejados de las responsabilidades que seguramente tenemos quienes asumimos una responsabilidad como la que tengo yo, que es conducir este ministerio. Nuestra prioridad es que los pasajeros viajen mejor. La Argentina, lamentablemente, después de muchos años de políticas desacertadas en materia de industria, no fue ajeno la destrucción de la industria ferroviaria. Hoy la Argentina no está en condiciones de producir material rodante. Primero porque no tiene, digamos, establecimientos fabriles en condiciones de hacerlo. Después no tiene mano de obra, todavía hoy capacitada. Ni siquiera tiene la tecnología que hoy tienen los trenes. Hay pocos países del mundo que fabrican trenes. Uno de ellos es China y a un valor absolutamente competitivo. Para que usted tenga idea, el valor de un coche nuevo chino tiene un valor casi de lo que sale en la reparación en la Argentina. Esperar la reconstrucción de la industria ferroviaria hubiera llevado a que posterguemos una solución de buena calidad de viaje a millones de argentinos durante mucho tiempo. De cualquier manera, es un desafío que tenemos y lo vamos a llevar adelante. Por eso le estamos pidiendo a aquellas empresas chinas que la Argentina ha adquirido material rodante, como así señalamientos, que vengan a instalarse a la Argentina en forma asociativa o por desarrollo propio para empezar a poner en valor nuevamente la industria ferroviaria, ya que esta es una política de Estado que vino para quedarse. No solamente en materia de pasajeros, sino también en materia de cargas. Por eso si encarga, que es mucho más sencillo, estamos llevando adelante un proyecto, un programa que está en plena ejecución con fabricaciones militares, donde hemos diseñado un nuevo vagón multipropósito, que casualmente en estos días vamos a ir a visitar la planta con el Ministro de Defensa, el Doctor Rossi. Sí, qué tal. Buenas tardes. Natalia Bacareza, del diario BAE. Tengo dos preguntas. Por un lado, dijo que se relevaron a 110 motorman por el Estado de Salud. Quería saber qué situación se generó, por qué se llegó a esta medida y si se van a reemplazar. Y por segundo lado, no sé si está al tanto de las declaraciones de Omar Maturano, que hizo hace dos días, que dijo que los anuncios del Gobierno son remiendos y que los trenes de la Argentina, ninguno funciona al 100%. ¿Tiene alguna respuesta a esto? A ver, primero con respecto al tema de los exámenes, vamos a dar un informe cuando lo creamos conveniente. Hoy tenemos relevados 110 motorman, están ingresando todos los días, a razón de 10, 12, 14, al Instituto Nacional de Medicina Aeroespacial. Son exámenes absolutamente exigentes, los mismos requisitos que se le pide para un piloto aerocomercial. Y empezamos por aquellos que estaban de licencia. Porque nos parece importante que aquellos que estén de licencia, verdaderamente la licencia tenga algún tipo de justificativo. Con respecto a las declaraciones que usted hacía mención, mire, lo mejor que pueden hacer los dirigentes sindicales es acompañar este proceso que estamos llevando adelante. Yo no quiero mirar para atrás, sino porque tenga algún tipo de culpa, porque yo no tuve nada que ver con la destrucción del sistema ferroviario. Quiero mirar para adelante y quiero que la gente viaje todos los días un poco mejor. Y pedirle a los trabajadores, que en su mayoría comparten las políticas que está llevando adelante el Gobierno Nacional, que no perdamos esta oportunidad, que es una oportunidad única. Y no existe el amor, sino las pruebas de amor. Y las pruebas de amor son estas. Acá, Ministro. Susana Gracie, de la Agencia DIN. Del informe que usted dijo, quizás porque era un poco extenso, quizás yo me perdí, en ningún momento usted habla de algún convenio que tenga con China por el tema de los repuestos. porque por lo que se está haciendo son totalmente nuevos, totalmente diferentes a los actuales. No, el contrato incluye repuestos, como así incluye una capacitación y una asistencia técnica. Está incluido eso. Gracias.